Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial No me importa que sea lunes o Marte me da lo mismo Para disfrutar la vida no tengo día preferido Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial Todos los días son buenos para rumbear Yo bailo y empino el codo sin tener un día especial Los miércoles y los jueves también formo mi cara Para mí todos los días saben a fin de semana Every day I'm good to go on the street I dance and free by Gary, Eddie the Green Every day I'm good to go on the street I dance and free by Gary, Eddie the Green Y como es tradicional, el gobierno es cultural Los sábados y domingos tampoco debo escapar Rumbiar, beber, para mí es un sagrado deber Rumbiar, beber, me llena de dicha y de placer Rumbiar, beber, para mí es un sagrado deber Rumbiar, beber, me llena de dicha y de placer En mi vida no hay lugar para la tristeza No le doy cupo a la pena en mi corazón Tengo amor con la rumba y con la botella Y a quien no me lo critiquen doy mi bendición Un momento, un momento No me empujen que yo me caigo solo Rumbiar, beber, beber, para mí es un sagrado deber Rumbiar, beber, me llena de dicha y de placer Rumbiar, beber, para mí es un sagrado deber Rumbiar, beber, me llena de dicha y de placer En mi vida no hay lugar para la tristeza No le doy cupo a la pena en mi corazón Tengo amor con la rumba y con la botella Y a quien no me lo critiquen doy mi bendición Todos los días son buenos para lupiar Yo bailo y empino el coro sin tener un día especial Todos los días son buenos para lupiar Yo bailo y empino el coro sin tener un día especial